Buena pelota Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Pogba es quien la tiene Qué fácil lo está superando Mbopé Se viene Gol Este es el segundo que clava Y ahí lo tienen ya En candidato para figura del partido Ojo, atentos, puede haber daño acá Ahí se viene Mbopé No hay forma para detenerlo Tres goles Tiembla el rival Cuando este genio Toma la pelota Señores vamos a repasar Cómo hace el partido Se viene Y qué pena para el arquero Pero una lástima, después de una gran intervención, no pudo evitar la caída de Súñica. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Súñica. ¡Lo hace! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! En un solo encuentro, el tercero en su cuenta, sube en un hat.